Y hemos visto dos temas, ¿no es cierto? La fotosíntesis y la respiración celular. Les voy a compartir la pantalla, por favor. A ver, ¿dónde estaba? Me permiten un ratito. Listo. Vamos a abrir nuestro libro en la página web. 158, creo que es. Déjenme ver. Sí, 158. Vamos. A llenar la primera pregunta. Sí. Dice, llena el siguiente cuadro comparativo con la información que le falta. Sobre la fotosíntesis. En los siguientes organismos. ¿Sí? Entonces tenemos plantas, algas, cianobacterias. Por el otro lado tenemos tipo de células. Lugar donde se realiza la fotosíntesis. Y pigmentos que intervienen. ¿Sí? Entonces vamos con el primer casillero. Plantas. Tipo de células. Coloquen eucariotas. Lugar donde realizan la fotosíntesis es en los cloroplastos. Pigmentos que intervienen. Clorofila A y B. Clorofila A y B. Carotenoides y santófilas. Carotenoides y santófilas. Segundo casillero. Algas. Tipo de células eucariotas. Tipo de células eucariotas. Algas. Tipo de células eucariotas. Lugar donde se realiza la fotosíntesis. Cloroplastos. Pigmentos que intervienen. Clorofila A, B, C, D, I, M. Pigmentos que intervienen. Clorofila A, B, C, D, I, M. Coma. Carotenoides. Coma. Ficobilinas. Ficobilinas. Unido, ¿no? Con B grande. Ficobilinas. Y santófilas. Con X. Y santófilas. Coma. En diferentes proporciones. En diferentes proporciones. Coma. Dependiendo de su profundidad. Siguiente grupo. Cianobacterias. Tipo de célula. Procariota. Procariota. Tipo de célula. Procariota. Lugar donde realiza la fotosíntesis. Citoplasma. Pigmentos que intervienen. Clorofila A y ficobilinas. Clorofila A y ficobilinas. Bueno, la segunda pregunta. Ustedes que tienen que realizar un cuadro sinóptico. Por favor, realizar en dejar el espacio correspondiente, ¿no? En la actividad investigativa. Dice. Averigua de qué manera la estructura y características de los cloroplastos y mitocondrias fueron de utilidad para la científica estadounidense Lynn Margillus, quien en 1967 planteó la teoría de la endosimbiosis para explicar la evolución de las células eucariotas. ¿Sí? Esa es la actividad investigativa. Les dicto la respuesta. Los cloroplastos y mitocondrias. Los cloroplastos y mitocondrias. Los cloroplastos y mitocondrias tienen doble membrana, coma. Un ADN circular, coma. Ribosomas y enzimas, ribosomas y enzimas, para sintetizar ATP. ¿Sí? Ribosomas y enzimas, para sintetizar ATP. Coma. Lo que las hace similares a las bacterias. ATP, coma. Lo que les hace similares a las bacterias. Coma. Coma. Por lo que son una evidencia. Por lo que son una evidencia. De lo que planteó Margulis es posible. De que lo que planteó Margulis es posible. Una evidencia de lo que planteó Margulis es posible. Punto seguido. Esta científica dijo. Esta científica dijo. Que las células eucariotas evolucionaron. Que las células eucariotas evolucionaron. A partir de bacterias que fagocitaron. A partir de bacterias que fagocitaron. Fagocitaron. A otras. Y que en lugar de digerirlas. Fagocitaron. A otras. Y que en lugar de digerirlas. Coma. Establecieron una relación de mutua ayuda. Establecieron una relación de mutua ayuda. Entre paréntesis. Endosimbiosis. Vuelvo y repito. Los cloroplastos y mitocondrias. Tienen doble membrana. Un ADN circular. Ribosomas. Y enzimas para sintetizar ATP. Lo que les hace similares a las bacterias. Por lo que son una evidencia. De lo que lo planteó Margulis. Es posible. Esta científica dijo. Que las células eucariotas. Evolucionaron. A partir de bacterias. Que fagocitaron. A otras. Y que en lugar de digerirlas. Establecieron una relación mutua. De mutua ayuda. Endosimbiosis. Endosimbiosis. ¿Ya? Vamos con el siguiente taller. De la página 163. Dice. Completa el siguiente cuadro. Con la información. Requerida. ¿Sí? Vamos con la. Fila. O la columna. Sería en este caso. De la fotosíntesis. ¿Sí? Dice. Moleculas iniciales. Anidrido carbónico. Más agua. CO2 más H2O. Fotosíntesis. ¿No? CO2 más H2O. Moleculas finales. Glucosa. Más oxígeno. C6H12O6 más O2. C6H12O6 más O2. Perdón. Siguiente. Tipo de reacción metabólica. Anabolismo o anabólica. Tipo de reacción metabólica. Anabólica. Anabolismo. Objetivos. Síntesis química de alimentos. Objetivos. Síntesis química de alimento. Fases. Dependiente e independiente de la luz. Fases. Dependiente e independiente de la luz. ¿Dónde ocurren sus fases? Tilacoides y estroma del cloroplasto. Tilacoides y estroma del cloroplasto. Transformación de energía de lumínica a química. Transformación de energía de lumínica a química. Listo. En respiración celular. La primera ya está contestada. Moléculas finales. Anidrido carbónico más agua o CO2 más H2O. Moléculas finales CO2 más H2O. Siguiente, tipo de reacción metabólica. Catabólica. Siguiente, tipo de reacción metabólica. Catabólica, ¿no? Objetivo, producción de energía. Objetivo, producción de energía. Fases. Glucólisis. Fases. Glucólisis. Ciclo de Krebs. Glucólisis. Ciclo de Krebs. Y cadena transportadora de electrones. Glucólisis. Ciclo de Krebs. Y cadena transportadora de electrones. Siguiente, ¿dónde ocurren sus fases? Citoplasma y mitocondria. ¿Dónde ocurren sus fases? Citoplasma y mitocondria. Y condiciones que necesitan para que suceda es de oxígeno. Segunda pregunta. Dice, busca tres ejemplos de productos comerciales que han sido elaborados mediante procesos de fermentación. Primero, pan, raya, levaduras. Segundo, vino, raya, levaduras. Y tercero, yogur, raya, bacterias. Pan, raya, levaduras. Siguiente, vino, raya, levaduras. Y yogur, bacterias. ¿Listo? La actividad investigativa. Dice, indaga cuál es la razón por qué sientes dolor muscular después de realizar más ejercicio de lo acostumbrado. Respuesta. A ver, los músculos duelen, los músculos duelen cuando en helios se acumula, se acumula, perdón, ácido láctico. Los músculos duelen cuando en helios se acumula ácido láctico. Porque al hacer un ejercicio desacostumbrado, porque al hacer un ejercicio desacostumbrado, no tenemos suficiente oxígeno en las células musculares. Punto seguido. La respiración celular La respiración celular No realizará el ciclo de CREPS. La respiración celular No realizará el ciclo de CREPS. Y el piruvato Se transformará en energía Y el piruvato Se transformará en energía Por medio de fermentación Y el piruvato Se transformará en energía Por medio de Fermentación Produciendo ácido láctico Produciendo ácido láctico Listo A ver, van a tomar una captura de pantalla de esta diapositiva Sí Es un resumen de la próxima clase que vamos a ver Y me van a pasar al cuaderno ¿Qué tienen la siguiente hora ustedes, señorita Flores? Tenemos problemas del mundo La siguiente Literatura Ya Entonces, se acaba la hora 12 y 50 Hasta la 1 y 20 me mandan a mi correo, a mi WhatsApp La fotografía de la fotografía de la que han hecho esto Ya Hasta la 1 y 20 Sí Tienen de 12 y 50 A 1 y 20 para hacer y mandarme Que han hecho en su cuaderno Si me hago entender, ¿no? Si a un estudiante me pasa A la 1 y 21 Ya no le califico Verán que ustedes tienen suerte ¿Qué no tienen su número? Todos tienen mi número, señor Que ahorita digan Yo no tengo Todos tienen mi número Yo tampoco tengo su número Yo no tengo listo su número Verán que ustedes tienen la suerte De ahorita El otro curso Tuvieron 10 minutos de lo que se acabó la hora Para mandar Ustedes le estoy dando más tiempo, ¿no? Porque tienen clases seguidas ¿Sí? A ver, anoten Señores Ya 0984 552034 0984 552034 Esta tarea les voy a revisar por WhatsApp ¿Sí? Es como les dice Al otro paralelo ¿Sí? La ventaja de ustedes Es que tienen más tiempo ¿Ya? Por eso Me mandan 1 y 21 Ya no les reviso Por favor Pondrame en el nombre Eso sí les ruego Porque yo no les tengo Registrados todos Ahorita me mandan un mensaje Me mandan un mensaje Un compañero suyo Que se ha ido a la luz Pero yo no sé ¿Quién es? No sé ¿Quién es? Sí, señorita Dicen Lo que pasa es que yo tengo que salir a la 1 Y tengo Por lo que tengo cita médica Puede mandar antes, pues Vean Me mandan un mensaje Es de uno de sus compañeros Liz En buen día Nos cortaron la luz Están arreglando en mis condominios Me manda la foto Pero yo no sé quién es Vean No sé No le tengo ¿Cómo les puedo mostrar esto? Miren Primer mensaje Que me manda Vean No tengo más Entonces ¿Cómo quieren que Sepa quién es? Así mandan los mensajes Sí Así que pilas Entonces Vayan nomás trabajando Y nos vemos la próxima clase Lizen Sí, señorita Veloz Lizen A mí no me salió la proyección De lo que nos dijo Que tomemos captura De pantalla Me salía El taller Del libro A ver Ya les pongo nuevamente ¿Hasta ahí? Sí, Lizen Muchas gracias Bueno ¿Ya? Bueno, señores Ahorita pueden hacer Y mandar Ya depende de ustedes ¿Sí? Bueno, que les vaya muy bien Hasta luego, señores Señoritas estudiantes Gracias Gracias